La principal causa de fallecimientos durante esta cuarta ola de COVID-19 ha sido la falta de vacunación. De acuerdo con la Secretaría de Salud, el 85% de los fallecidos no estaban vacunados. 10 de cada 100 solo tenían una dosis, mientras que 5% tenía el esquema completo, pero padecían comorbilidades y la mayoría no se atendían de ellas regularmente. El rango de edad de la mayor parte de los fallecidos en esta cuarta ola es de 60 a 90 años de edad. El 5% restantes sí estaban vacunados ya con su esquema completo, pero con enfermedades graves, comórbidos, que no se cuidaron, hipertensiones descontroladas, diabetes mellitus igual, descontrolados. Uno, lamentablemente, tenía absceso cerebral. Son comórbidos que en su momento, su patología inicial no fue tratada o manejada o suspendieron el manejo durante un largo tiempo y ellos son los que son blancos para esta nueva cepa Omicron y esta terrible enfermedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!